Muy buenas noches, como jueves ahora cada 15 días, hoy tenemos a alguien muy importante, pero muy importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es un hombre de sueños, pero un hombre de trabajo y muy tenaz. Y todos sus sueños se hicieron realidad y algo más. Tenemos al doctor Eusebio Rubio, que nos acompaña, uno de los más importantes sexólogos de esta época en el mundo y por supuesto en el país, y ha formado a muchísima gente. Eusebio, bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación, Alma. Eso es lo que debo decir. Nos costó un poquito de trabajo y yo creo que en honor a tu audiencia, hay que decirles que estamos grabando porque mira cuánto sol hay allá arriba y dices buenas noches. Y ese sol no es donde salió, pero es que está mi agenda un poco enredada, pero por fin encontramos tiempo de hacer esta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Me ha dado un gusto platicar contigo. Gracias, Eusebio. Y antes del congreso, ¿no? Y lo pasamos en 15 días. El doctor Eusebio Rubio Aureoles se graduó como médico cirujano en la Universidad Lasalle de la Universidad Nacional en 1978 y completó el programa de doctorado de sexualidad, el PhD, en la Universidad de New York en 1988. También cursó estudios de posgrado, postdoctorado en terapia sexual en el Departamento de Psiquiatría del Hospital del Monte Sinaí de Nueva York. Y ahí estuvo nada más y nada menos con Helen Kaplan, aprendiendo muchas cosas en aquella época. Desde 1984 es profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. En 1987 funda la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC, donde actualmente es el director general, desde 1993 ha realizado más de 25 estudios clínicos para el desarrollo de tratamientos farmacológicos de los problemas sexuales en hombres y mujeres. Y ha hecho investigación de muchos medicamentos al respecto muy interesantes. Ha publicado en diversos artículos, revistas científicas e internacionales y nacionales, además de haber fungido como co-editor científico de la maravillosa antología de la sexualidad humana, publicado por el Consejo Nacional de Población, una publicación de tres grandes volúmenes, escrita por 85 autores. Fue el primer presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología y quiero agregar que sin él no se hubiera fundado en ese año la Federación. Fue un esfuerzo de él, Esther Corona y muchos de los que empezaron o empezamos desde el principio. Esto es importante mencionarlo porque fue muy interesante ese trabajo y gracias a él construyó la Federación y se hizo a nivel nacional con los grupos de todo el país y ha ido creciendo. Esto fue en 1997, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mundial de Sexología, la UAS, hoy en día y en julio de 2005 fue elegido presidente de la Asociación Mundial de Sexología, antes llamada Asociación Mundial de Sexología, el periodo de 2005-2009. Desde agosto del 2008 es editor asociado de la revista Journal of Sexual Medicine. Gracias, Eusebio. Y no digo todo lo demás porque no acabamos con la presentación. Es muy aburrida la entrevista, ¿no? Tu currículum. No, pues nada más ahí insististe en pasar. Este es un resumen. Pero muchas gracias. Pasa una cosa, ya no quiero decir, pero ambos dos tenemos muchos años en este asunto. Y entonces lo que va pasando con los años es que se van acumulando las cosas que van haciendo. Eso es lo que pasa, pues sí, el currículum es grande. Algunas de estas cosas han sido muy gratificantes, otras muy difíciles, otras complejas y pues muchas muy, 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 pues así como tú decías, sí, cierto. Este, de repente uno tiene una idea, un sueño, empieza a imaginarte y lo bonito es que se van, se van concretando después de algunos años de batalla, cosa por cosa. Cosa por cosa. Cuéntanos, ¿quién es, sin ser el sexólogo, quién es Eusebio Rubio? Pues un... ¿Cómo defines a ti mismo y tus gustos? Sí, bueno, sí, lo con mucho gusto. No, pues igual, un mexicano criollo, con raíces un poquito indígenas, muy poquitas, pero sí ya las di con ellas. Y luego otras raíces muy castellanas o cuando menos españolas y algunas hasta judías. Ahí de repente pudimos averiguar en la historia familiar. Pero bueno, esos son los genes, ¿no? Que bueno, los va construyendo uno y además, pues hijo de una familia, pues muy mexicana y muy parecida a un porcentaje muy grande de familias, que no es precisamente la funcionalidad, como ahora le dicen. Pero que, pues afortunadamente me dio la oportunidad de tener una infancia relativamente estable, relativamente, digamos, exitosa en el camino de aprender o de estudiar. Y esas cosas, hasta que ya llegó el momento de tomar definiciones profesionales, que aprovecho para decir qué temprano las tomamos en este país, ¿no? Precisamente la experiencia de ir a estudiar al extranjero me dejó ver que estamos un poco locos aquí, pensando que a los 17, 18 años ya sabe uno a qué se va a dedicar. Y pues yo no sabía, la verdad, sabía que me interesaban las cosas alrededor del ser humano, sabía que me interesaban las cosas alrededor de la conducta, eso sí lo tenía yo muy claro desde la adolescencia, ¿no? Y entonces estaba debatiéndome entre estudiar psicología o estudiar qué. Y de repente alguien me dijo, y es muy influenciable a los 15, 16 años, no, 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 estudia medicina, porque esos son, a esos les hacen más casos que a los psicólogos. Algo de razón tenían, aunque eso ha venido cambiando, afortunadamente. Eso fue hace, pues, muchos años, ya no quiero ni contar, pero ok, como 50 años, una cosa así. Entonces decidí entrar a aprender medicina. Yo pensando que no me iba a gustar, porque yo me estaba interesado en la conducta humana. Pero la sorpresa fue de que sí me gustó, ¿no? Eso de entender al cuerpo y entender sus complejidades. Y por supuesto, la conexión con la conducta y las interacciones humanas. Así, ah, pues sí, sí me gustó. Y qué bueno, porque entonces ya me hizo muy amable el tránsito hacia la medicina. Y luego pasó que también, pues otra vez, yo ya soy médico, yo como desafortunadamente la opción de, te tienes que especializar, era el mensaje. Ahorita ya hay un poco de rescate, decir, oye, si te interesa la medicina general es toda una carrera. Sí, es cierto, hay muchos compañeros que decidieron hacer medicina general y les fue bastante bien en la vida. Pero no, yo me fui con la idea, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿A qué me voy a dedicar? Y entonces, pues, resurgió el asunto de, a ver, el interés por la conducta, el interés por la parte psicológica del ser humano. Entonces, y bueno, el interés también de la parte muy médica. Entonces me estuve debatiendo un tiempo entre entrar en una cosa que se llama medicina interna, que es una de las especialidades más complejas, porque se trata de, se trata de entenderle a todo el funcionamiento del cuerpo. Entonces estaba yo muy fascinado con eso. O una cosa que tuviera más que ver con la conducta, que se llama psiquiatría, ¿no? Entonces, desde ese tiempo estaba, cuando ocurre que, bueno, ocurren dos cosas. Una, que empiezan a llegar a mi mano textos que tenían que ver con la conducta sexual, ¿no? Y dije, ay, qué barbaridad, esto está muy interesante. Este, textos hechos en Estados Unidos y uno muy, muy importante. Este, no es un texto académico, era un libro de educación sexual sueco. Ajá. Para los niños, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero un libro muy grandote, muy grande, muy grande. Hecho de imágenes, fotografías reales y que para nuestras, este, pues muy primerizas y primitivas mentalidades resultaban explícitas y casi, casi pornográficas. No tenía nada de pornográfico, ahora lo puedo afirmar. Pero la reacción de los compañeros, las mías propias y los demás, dije, claro, aquí hay una. Estoy hablando ya de compañeros estudiantes de medicina, ¿no? Este, se supone que los médicos son un poco más inmunes esos sustos, ¿no? Cuál, tal, todo el mundo. Pero, guapo, ¿cómo? Eso les enseñan a los suecos. Y, bueno, a estas alturas ya no es tan, ya no es tanto el shock porque, bueno, pues, ¿qué les enseñaban? Pues, ¿cómo son los genitales? ¿Cómo es la erección? ¿Cómo es la vulva? ¿Cómo es la penetración? Todo eso se les enseñaban en fotos a los chavos de primaria, ¿no? Y dije, esto está muy interesante. Y ahí, cuando eso, entre eso y otros libros, cuando los comentó, uno de ellos, la edición dos o tres, no me acuerdo muy bien del libro de Leslie Macari. Este, que lo encontré ya muy formalmente en una librería, la librería mexicana, que era una cosa de medicina. Y dije, ay, mira, esto está ya muy formal. Y la sorpresa es, pues, aquí nadie, nadie habla de esto, todo el mundo es así, informal, informal. Y ahí fue, pues, un punto muy decisivo en la vida. Porque, dije, aquí hay una, hay un espacio de una necesidad, de una cosa interesantísima, que además reunía mis intereses estos que te he estado platicando. Y, por otro lado, necesariamente, no se puede entender la sexualidad si te olvidas del cuerpo, el interés en el cuerpo. Dije, aquí hay una cancha. Y ahí, pues, empecé ya el camino de la sexología, pero eso es otra historia que si quieres ahorita te platico. Entonces, soy, digo, aparte, pues, bastante, yo digo, ahorita ya no sé si se aplica, pero bastante tradicional en mi educación. Es una educación muy, muy católica, muy cristiana, debo decir. Cristiana no en el sentido de las cristianas ahora, sino muy tradicional, católica, apostólica, romana. Y una, y un crecimiento también muy, muy, muy tradicional, ¿no? Entonces, andar teniendo muchas novias y tener muchas relaciones sexuales no fue parte de mi crecimiento. Era yo muy formal y muy educado. Pero, por la misma razón, me entró al parejo de ese interés en la sexología la decisión de salir del núcleo familiar temprano. Y salí muy temprano. Salí muy temprano. A los 22 años dije, yo ya me voy a casar, me casé y adiós. Y entonces, este, eso ya te daba, ahora ya no. No, pero en aquellos años te daba el banderazo oficial de decir, bueno, ya eres adulto, ya puedes ser. Eres grande y responsable. Y por supuesto, no tenía nada de grande a esas edades. Entonces, bueno, pues sí, 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 inicié un matrimonio que duró 20 años, del cual no me arrepiento. Muy bonito, muy, muy padre. Tuve tres hijos que están ya grandísimos. Y que también conoces, pero bueno, pues es otra parte de mi historia no sexológica. Este, y tuve tres hijas, o sea, dos hijas y un hijo, que los dos están, los tres están, dos en el extranjero y uno aquí, este, que acaba de celebrar sus 35 años, ya más chiquitas. Ah, bueno, sí. Impresionante. Ya se pasó, pues sí. Entonces, va pasando, mira, pues es la cosa, ¿no? Pues a uno le toca ver y ver y ver cosas. Entonces, ya al rato, yo, una de las cosas que me pasan en las clases es que el 30% de mis clases son anécdotas. Ah, les tengo que platicar esto. Ah, les tengo que platicar esto. Y termina uno platicando cosas que la mitad del grupo no había ni nacido. Pues sí, eso pasa con los años. Que no son tantos, pero sí, ya cuentan, más o menos. Y no había realmente literatura sobre educación sexual, ni en medicina, ni en ningún lado. En este país era difícil encontrarla, ¿no? Había, había poquita. ¿Poquita? Yo diría que, no es cierto que no había, pero sí, en primer lugar no estaba difundida. En segundo lugar había que buscarla mucho. Este, estoy hablando de los años 70, ¿no? Más o menos, 70, 72, 73, pero ya había cosas, ¿no? De hecho ya había, para entonces ya había grupos tratando de organizarse, ¿no? Por ejemplo, si mal no recuerdo y tengo yo por ahí una fecha borrada, pero uno de los primeros grupos que empezó a hacer formalmente un interés en la sexología. Fue un grupo de médicos, ginecólogos y urólogos. El AMSAC viejo, ¿no? El AMSAC viejo. El AMS viejo. No, 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 el primero fue, sí, fue antes que AMS, en 68, 69, no recuerdo muy bien porque los registros de eso se han estado perdiendo. Pero una institución que se llamó la Asociación Mexicana de Sexología, así se llamaba. Exacto. Que básicamente la formaron un grupo de médicos, casi todos, al principio puros médicos. Pero algunos muy notables, ya todos, casi todos, yo creo que ya todos se murieron, los que formaron eso. Bueno, pero por eso te digo, no es que no hubiera, lo que pasa es que costaba mucho trabajo, ¿no? Encontrarlo. Y entonces tenía, claro, desde el punto de vista muy médico, ¿no? Que esa es otra transición muy importante. Porque ciertamente cuando te entrenas de médico tienes una mentalidad de identificar problemas e intentar resolverlos. Y eso, pues es muy bueno para los problemas, pero no muy bueno para la sexualidad. Porque la sexualidad no está nada más conformada por problemas. Problemas, ajá. Y luego la otra cosa que pasa es que por andar buscando problemas, a veces los encuentras donde no hay. No, por decirlo de una manera muy sencilla. Entonces, con esta tradición médica, lo que validaba, todavía un poquito pasa. Pero lo que validaba el estudio de las cosas era que era problema, ¿no? Y entonces, como era problema, pues había que encontrar, entenderlo y tratar de resolverlo y quitarlo. Y eso, pues dio pie a ciertas distorsiones medio graves en la historia, pues de la sexología y del interés médico en la sexualidad y lo psicológico también. Porque ahorita estamos hablando de lo que pasaba aquí en México, en estas organizaciones muy organizadas, digamos. Pero en el mundo, pues eso no pasaba, llevaba desde principios del siglo pasado el interés en las cosas sexuales agudamente desarrollado por el psicoanálisis, ¿no? Donde de repente se llegó a pensar que todo tenía que ver con la sexualidad desarrollada bien o desarrollada mal. Entonces, pues es medio cierto, pero no es tan cierto, pero tiene sus asegúnes y la cosa no es exactamente, no la entendemos actualmente como se entendía. Pero eso sucedía en los ámbitos psicológicos y más bien psicológicos, más bien del lado del psicoanálisis. Y yo estuve observando esas cosas, pero no muy metido. Hasta después me puse a estudiar esas cosas, es decir, esas dimensiones, entender lo que se trataba eso, ¿no? Pero del lado médico está más bien esto que te platico, estas asociaciones. Que antes, pues si tú hacías una cosa de sexología, casi te quedabas peleado con los psicoanalistas. Porque los psicoanalistas decían, no, pues la sexualidad está en todo, como que es sexólogo, nada más. Y eso dio pie a ciertas discusiones del pasado que ya casi están superadas. Pero bueno, ahí está, más o menos. Ya te planteé muchas cosas que tienen mucho que ver con muchas cosas, pero bueno, así es la cosa, más o menos. ¿Cómo se fue convirtiendo? Porque tienes pasiones, la música, tienes pasiones, hay de muchas cosas, pero la sexología es una gran pasión tuya desde entonces y a la fecha, ¿no? Bueno, sí, ya me estás aquí mostrando lados que son poco conocidos y además me da un poco de tristeza porque, por ejemplo, sí es cierto, tengo una pasión musical, pero yo creo que en los últimos años un descuido medio grande de ese lado de la vida, como que no se puede abarcar todo. Pero, este, lo que te tengo que decir es que la cosa musical esa me salió, yo creo que sin mucha propuesta, ¿no? Además sin mucha intención, sin mucha dedicación, ¿no? Yo creo que hay algo ahí genético. Tengo un primo hermano. Pero hacemos facilidad impresionante y todo el tiempo nos estabas. Pues sí, no, sí, de repente toco, todavía está la fecha, pero no, no, pero tengo unas familias y un primo sobre todo, que qué barbaridad es así. Es médico también, es ginecólogo, este, pero qué barbaridad es, ese sí le dedicó, ese sí se puso a estudiar. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, él estudió, yo no estudié. Pero sí hay algo que es, yo creo que es más o menos, este, debe, voy a decir cosas que son medio inventadas o medio supuestas, pero yo creo que sí tiene algo que ver con la estructura neurológica, esto de la música. Entonces, de hecho, hubo una temporada que me empezó a fascinar y a impresionar mucho la experiencia musical comparada con la experiencia erótica, ¿no? Pues obviamente, yo para entonces ya estaba yo estudiando sexología y tratando de desarrollar historias, desarrollar cosas y desarrollar este modelo que trataron de explicar la sexualidad. Y luego me entró una, ya que más o menos había hecho esta cosa que más o menos hice conocida, que es el modelo de los solones sexuales, que al ratito platicamos de eso. Bueno, me entró una como fascinación por entender que la conexión musical, por supuesto que es otra cosa distinta de la conexión erótica, pero tiene una cosa que en la teoría que me fascinó de todas las cosas teóricas que me acerqué, en la teoría del sistema, tiene una cosa que se llama isomorfismo. Y en ese sentido, el isomorfismo es impresionante. Entre la experiencia musical y la experiencia erótica. Entonces, la experiencia erótica requiere de conexión, pero verbal, pues no, no, se pone muy aburrido si tienes que estar diciendo palabras. Pero cuando se puede conectar la persona sin decir cosas digitales, sin decir palabras, pues, entonces la experiencia es mucho más intensa. De ahí me vino la cosa de tratar de estudiar estos modos comunicativos. Y ocurre que el sistema de comunicación que se usa en la música, veo que es totalmente similar al que se usa en un encuentro erótico exitoso, llamémosle, ¿no? Porque hay encuentros eróticos, hay encuentros eróticos que no tienen nada de bonitos y que son más bien muy violentos y son espantosos. Pero los encuentros eróticos bellos tienen la característica de ser muy, muy de conexión no verbal, llamémosle así, ¿no? Sí, ahí acuñaste una palabra que decías yaciar, ¿no? Sí, 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 bueno, porque la cosa de que las experiencias musicales se parecen mucho y una de las cosas que tiene el jazz es la improvisación. Y la improvisación, por un lado, y luego el sintonizarse con el otro sin tener que estar diciendo, te toca, ¿no? Y entonces es una cosa automática. Y tiene otra cosa que esa creo que no la hemos comentado muy frecuentemente, que es el asunto de la vivencia del tiempo. La vivencia del tiempo en la música es esencial, ¿no? Es esencial porque pues tiene que estar sintonizados en el tiempo, que es decir, tiene que estar no sincrónicos, pero sí de alguna manera acomodados en los tiempos de la ejecución musical, ¿no? Y ese acomodo también es muy importante en el encuentro erótico, porque si está uno con un ritmo y el otro con otro ritmo, chale, qué aburrido. O qué molesto, o qué egoísta, o cualquiera de esas cosas que la gente nos dice. Pero antes no me llevo el ritmo. Sí, 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 este nada más anda buscando sus satisfacciones, porque se necesita esa conexión. Y esto, pues muy interesante, fíjate, te voy a platicar otra historia. Este, que esa no sé si ya te la he comentado, la he comentado muy en público, creo que no. Yo estaba con estas fascinaciones al tiempo que estábamos construyendo FEMES, construyendo la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, ¿no? Más o menos fue al mismo tiempo, ¿no? De repente se le ocurrió locuras al mismo tiempo. Entonces, eso fue una aventura compleja, muy bastante. Pero la primera vez que hicimos un evento nacional grande en FEMES fue en 1900, 1990, ¿qué fue? 96, me parece. Sí, 96, en Aguascalientes. Ah, guau. Bueno, Moni, el burrito de tequila y todo eso. No, la historia que te voy a platicar es John Moni. John Moni, ya lo conoce mucha gente. Desafortunadamente, lo conocen con sus errores y no sus aciertos, desafortunadamente. Y tiene muchos aciertos, Moni. No, no, claro que tenía una aproximación a la conceptualización de lo que estábamos construyendo, este importantísimo. Y tuvo un error grave, producto de, pues como es la ciencia, ¿no? Uno se equivoca, de repente uno cree que las cosas son de una manera y de repente dice, ay, güey, no fue así, era fuera de otra manera. Si es que tienes la flexibilidad científica que hay que tener para dudar de la realidad todo el tiempo, estar tratando de corroborarla. Bueno, ya me metí mucho con John Moni, pero como la anécdota iba a tener que ver con él, mejor lo digo. Porque hay muchos que dicen, ay, pero ¿cómo habla de John Moni? Porque los jóvenes, desafortunadamente ya lo único que oyen es que ese es uno de los malvados, ¿no? Ajá, por lo de los que menos son nebulares. Sí, sí, los miembros de la comunidad de la diversidad y más los que están en la línea de las diversidades de identidad de género, ¿no? Esos cien, este fue un malvado. Bueno, yo debo decirte que fue el primero que empezó a considerar que había un proceso que se llamaba la construcción de identidad de género. Eso sí fue el primerito, el primerito, ¿no? El primerito, primerito. Porque usé el término en términos clínicos. Él puso el término género. Sí, 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 sí. Luego ya vinieron las otras personas y algunas, algunas que están todavía odiándolo, este, realmente sin conocer la historia. Y yo es que de veras dices, a ver, ¿por qué no se ponen a estudiar antes de hablar? Pero bueno, ya mejor ahí me cayó nada más. Este, pero qué, bueno, ya, ese fue John Moni. Sí, tuvo un error. Lo voy a decir para que la gente se oye. Lo digo, porque además era un error. Fue un error del día, del, del momento, ¿no? Hasta autó a algunos de los más connotados, este, como otros. También han tenido errores porque esa es un poco la teoría del momento, es como se entiende. Entonces se asume que así son las cosas y el resultado es que, este, pues se cometen errores. Y él pensó que lo que sucedía después de nacimiento era determinante para la identidad. Ese es el error. No, después empezaron a salir evidencias de que eso no es así, de que, de que no es cierto que hay cosas pre, que preceden al nacimiento y que preceden a la educación, que también son muy determinantes para la, para la identidad. Y de ahí viene todo el enredo, ¿no? Y eso fue, sí, finalmente lo reconoció, ¿eh? Eso es muy poca gente, sabe. Muy poca gente sabe que decía, ya que, ya, ya sus últimos, ya le estaban echando la aburridora, como decimos aquí. Y él decía, no, sí, espérense a que veamos un poco la influencia del gen, este, ese Y, que es uno de los, este, genes que determinan la identidad y las, entonces él estaba consciente, era científico, ¿no? Pero sí, qué barbaridad. Bueno, bueno, está bien. Él vino acá a México invitado al primer congreso este que hicimos. Bueno, y el congreso de FEMES, no fue el primer congreso en México, pero sí el primer congreso de la federación. Así como el que va a ser, ya, cuando pase la grabación, este, esto va a ser la semana que entra o algo así, ¿no? Cuando está programado esto, bueno, más o menos. Ahí tú me dices, si en 15 días, sí, porque ya va a ser, faltan como tres semanas para el congreso. En 15 días salimos al aire contigo y el congreso es de la última semana de octubre. Exactamente. Entonces, bueno, todo este enredo para, para que me sacaste lo de la música, porque entonces estábamos ahí, como era de los invitados principales, a él y a otros los invitábamos a cenar. Y en una de esas cenas, en el congreso, que son bastante desgastantes y muy llenas de, entre otras cosas, buen vino. Bueno, este, le empecé a decir mis ideas de la música. Dijo, entonces me sacó, dice, no, claro, la música es muy importante. Entonces me platicó, ya, ya para cambiar de tema. Dijo, es que la, la música es un desarrollo de los lenguajes eróticos que empiezan con las aves. Entonces, yo no sabía, después me he puesto un poquito a ver eso, pero es que las aves cantan casi todas, no todas, pero casi todas, muchas aves. A lo mejor dicho, muchas aves, ni sé bien cuántas cantan, pero muchas cantan, muchas usan la música y usan la música como canto de cortejo. Y entonces dije, ah, qué interesante ustedes. Entonces, sí, 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 esto de la música es una forma de cortejar. Dije, ah, qué interesante. Bueno, por ahí empezó el asunto de la comunicación no verbal. Las aves no hablan hasta donde sabemos, no tienen comunicación verbal como los humanos, pero sí tienen comunicación analógica, se llama. Ay, bueno, ya demasiado, estoy metiéndome en 80 historias, pero bueno, así está la cosa. Ya no sé ni por qué digo eso, ah, porque me sacaste lo de la música. Qué divertido, sí, es pareja si el yaceo. Sí, sí, sí. No alquinar, sino conectarse y seguirse uno al otro, ¿no? Para lo cual necesitas un lenguaje no verbal. Necesitas conocer el marco de referencia del uno y del otro. Y si tienes una buena representación, no necesitas hablar, sino simplemente entender el lenguaje analógico, no se llama, del otro. Y sale del jazz, ¿no? Que uno improvisa y luego el otro instrumento. Se van cambiando los turnos, no tienen que tener, te toca y tú diriges todo el camino, sino de repente te toca a uno, le toca al otro, le toca a uno, le toca al otro. ¿Qué es lo que hace la gente cuando tiene encuentros eróticos muy agradables? Exacto. El problema es que, digo, la cosa es que está uno haciendo el intento de ayudar a las personas en sus problemáticas de conexión erótica. Entonces, estas herramientas conceptuales a veces ayudan un poco a decir, ah, pues mira, si por ahí está el déficit. A ver, vamos a ver si pueden. Bueno, sí, de repente ya no lo hago muy frecuentemente, pero de repente la tarea a realizar para la pareja que estaba es que aprendan a bailar, por favor, para que aprendan a comunicarse sin hablar, ¿no? Pero bueno, algunos son muy negados para eso, pero bueno. Así es. Muy bien. Muy bien. Y bueno, el Congreso de Aguas Calientes trajo muchas cosas, ¿no? Porque fue el primero de las FEMES, no el primero nacional, ¿no? Esa es la casualidad. Y después, Eusebio, ¿cómo fue? Cuéntanos de esta pasión, porque has hecho tantísimas cosas al respecto con la sexología y ahora en investigación, ¿no? Pero cuéntame, pasaste aquí, fundaste AMSAC, PEMES, ¿no? ¿Qué más pasó en esta historia de tu persona y la sexología como tu pasión? Sí, bueno, yo creo que una cosa que pasó y que ha tenido trascendencia es la construcción teórica, ¿no? Esa fue un poquito antes de formar AMSAC, aunque con la formación de AMSAC o la estructuración del grupo, pues se ha venido enriqueciendo mucho y se ha venido desarrollando, ¿no? Aplicaciones. Pero eso yo creo que fue otra de las cosas muy, así, muy de pasión, decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y entender, que bueno, cada quien entiende lo que quiere, por la hora que dices, a ver, ¿qué sexualidad? Es interesante, antes tenía yo un ejercicio cada vez que tenía un grupo y les preguntaba, y bueno, salían todo tipo de cosas, ¿no? Porque eran las cosas donde la gente significaba, ¿no? Y hasta la fecha tenemos discusiones sociales que están en esa dimensión, ¿no? Hay algunas personas que se alarman muchísimo porque se les va a dar educación sexual a los niños de tercero, cuarto de primaria, quinto de primaria, quinto de primaria ya es oficial, pero la propuesta es hablar de estas cosas antes de... Todo el mundo piensa que se les va a enseñar la mecánica coital a los niños de preescolar y eso pues simplemente es la manera como se entiende la sexualidad cópula, ¿no? Igual. Sí, pues sí, tipo, cópula, con el go, penetración, lo que quieras, ¿no? Como una pareja. Tenemos cinco años de no tener relaciones sexuales. No, tienen cinco años de no tener penetración porque tuvo un problema físico la compañera, ¿no? Pero han tenido todo tipo de interacciones entre otros tipos. Entonces, ¿cómo? Entonces, pero es cuestión de significado, ¿no? Entonces, esa cosa a mí me tuvo muy... Muy fascinado e intrigado, ¿no? Así que dije aquí lo que... Un día dije, bueno, lo que hay que hacer es tratar de desarrollar una propuesta de qué queremos decir, ¿no? Qué queremos decir... Bueno, pues para quién quiere decir lo que quiere decir, pero si hacemos una propuesta que la usemos académicamente o que dé algo. Y eso fue, ¿no? Este... El modelo. Ese modelo lo hice cuando estaba estudiando el doctorado, ¿no? Ahí fue cuando se concretó. Ya lo traía yo en cosquilla desde antes, ¿no? Desde... Los holanes, vamos. Sí, el modelo este de... Que bueno, sí, ese ha trascendido. Por eso, por eso quiero mencionarlo. Porque ha trascendido bastante, ¿no? Pero lo que no muchas veces platico es que cómo fue que empezó la idea. Y la idea empezó antes de irme a Nueva York con pláticas con Esther Corona, déjenme platicar. No se llamaban holones ni nada así, sino simplemente era la pregunta que ahorita sigue siendo válida. Esa pregunta decía, oye, pero no hacíamos con las pláticas, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿El género es lo mismo que la sexualidad o son dos cosas? Y en esos años, estoy hablando de los setentas... En esos años decíamos roles sexuales, no decíamos roles de género, decíamos roles sexuales, ¿no? Y decíamos papeles sexuales, ¿no? El papel sexual masculino y femenino. ¿Cómo nos llamó a la mujer y cómo nos llamó a la mujer, etcétera? Sí, sí, sí. Así decíamos, ahora ya cambiaron un poco las terminologías. Ahora decimos expresión de género y otras cosas. Pero en aquellos años eran papeles sexuales o roles sexuales. Entonces, la conceptualización de que, bueno, si eso es papel sexual, pues sí es sexual, ¿no? Pero entonces no es lo mismo que sexualidad, pues no, no es lo mismo. Y entonces, de ahí venía la discusión, ¿no? Es decir, a ver, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, lo que se empezó a clarificar es que realmente una dimensión era el género y otra dimensión era aquello que le decíamos sexual. Y luego, una cosa muy chistosa que pasa en mucha de la gente que entra a estudiar sexología, en mucha de la gente que habla de sexología, es que se le olvida que todo empezó por andarnos reproduciendo. Sí, sí, como que eso, como que hay la falsa sensación, y eso tiene sus consecuencias, de que ya eso está como aparte, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Tan es así que los documentos oficiales dicen salud sexual y reproductiva, como si fueran dos cosas. Es una cosa muy chistosa. Y sí, como si fueran dos cosas, como si no tienen que ver, ¿no? Pero espérate, espérate, si no hay sexo, pues tampoco hay reproducir. Bueno, ahora ya hay, ¿no? Porque hay todas estas cosas artificiales que también, aunque de todas maneras lo hacen sexualmente, ya no nos metemos en complicaciones ahí, pero... Y entonces, ahí fue otra cosa que dije, trate tantito, ¿por qué no se integra en el discurso? Pero claro que en la vida se integra, se integra que si se te olvida, pues ahí andan embarazándose a destiempo, ¿no? Tan sencillo como eso, ¿no? Y luego, la otra dimensión que también está tan romantizada y tan considerada, que esa es una cosa nada más psicológica, es que es la cosa de las emociones afectivas respecto a la otra persona. Pero eso es de lo que más habla todo el mundo, ¿no? Y de ahí salió, ¿no? De ahí salió esta idea de que en realidad son áreas distintas de significación que se van organizando y al rato ya están como todas unidas simbólicamente, ¿no? Y una tiene que ver con el placer, el placer erótico, otra tiene que ver con el género, otra tiene que ver con la capacidad reproductiva, otra tiene que ver con las emociones respecto al otro, ¿no? Y lo que decimos vinculación. Bueno, eso a mí me fascinó muchos años, hablando de pasiones, y lo traté de formalizar. Cuando uno estudia un doctorado y no tienes que estar trabajando para ver cómo le haces, porque tienes una beca y estás trabajando, estudia y estudia, y no tienes que estar viendo cómo le haces con la organización cotidiana, eso es una maravilla que yo pude disfrutar el número de años. Y entonces vi con muchos marcos teóricos, vi con muchos planteamientos, y a la hora que me tocó algo que estaba bastante más conocido, de más de moda, no conocido, porque no es tan conocido, pero sí muy de moda que es la teoría, que le llaman la teoría de sistemas. En realidad, su nombre original es la teoría del sistema, y que permitía de alguna manera agarrar una cosa conceptual que proponemos que entendamos por sexualidad eso. Entonces, eso sí, estuve trabajando, los intentos de escribir. El primer intento, no muy exitoso, porque me quedó un manuscrito que por ahí tengo todavía casi ininteligible, ahora lo voy a decir con razón, con razón no les gustó, no se entiende nada, ni yo lo entiendo que yo lo escribí, pero poco a poco se fue refinando, y esto ya empezó a trascender, un desarrollo ya en el grupo de aplicación educativa, que eso se desarrolló bastante, y hubo desarrollo independiente de nosotros, independiente de la asociación, pero gracias a la antología que estabas mencionando, que fue una publicación donde apareció el modelo ya más formalmente presentado, y entonces un buen día dijeron a la Secretaría de Educación Pública, vamos a tomar este modelo, y ahora pasa una cosa, todo el mundo que estudió secundaria en 2007, 2008, 2009, ya no se les hace extraño este lenguaje, entonces, pues bueno, eso pasó, y se ha trascendido en forma clara. Y luego, eso mismo ha permitido el desarrollo de estrategias clínicas, para el abordaje de las problemáticas que la gente tiene, y que uno desarrolla el intento de ayudarles, y creo que les podemos ayudar a las personas, con un marco conceptual que permite acercarse a esa complejidad humana, y más o menos visualizar por dónde se puede trabajar para irlo resolviendo. Pero sí, esa es la otra cosa. Y luego, ya, de luego, luego, Cecilia, yo te que me estás preguntando de pasiones, yo creo que otra cosa que también tiene un buen rato que me apasiona, es la organización de cosas. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. No, pues eso es una cosa que, yo, eso no le he dado suficiente reflexión, pero sí ha habido, eso es una cosa clara, que desde hace mucho me gusta andar organizando cosas. Organizando cosas quiere decir organizar personas, para fines, ¿no? Eso creo que nunca te he dicho, pero yo fui líder estudiantil organizando cosas, cuando estaba estudiando. Claro, estaba yo en una universidad privada, un poco complicado, pero de todas maneras, sí, organizamos cosas, como protestas por profesores que eran unos inútiles, cosas por el estilo, y hablar en nombre de la otra gente. Eso fue, y luego desde antes yo creo que también tenía yo esos gustos. Y eso se tradujo, me parece, en la, pues en las ganas, el interés y la pasión de organizar cosas. La primera, regresando de Nueva York, que fue, bueno, regresando a Nueva York, pasaron los años, pero la primera, primera fue la Asociación, la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, ¿no? Y ahora ya, pues ha crecido, hay un montón de gente relacionada, y ya tienen vida propia, y ya hacen cosas, y está un grupo que hace una cosa, y es lo que hace otra cosa, y se han hecho con muchas cosas. Tú fuiste la segunda presidenta de este grupo, y se han seguido, ¿no? Ahora ya, por eso hay nomás director, porque siempre hay una mesa directiva, y hay un equipo que trabaja, y ahorita hay un equipo que trabaja re duro, y ya andan, ¿no? Haciendo cosas, ahora ya también en internet aparecen a cada rato las cosas que hace la mesa, las cosas que hacen los otros. Entonces, la asociación fue otra de esas cosas que primero fue una cosa, pues como estabas diciendo, la parte clínica, bueno, vamos a sistematizar la cuestión de atender a las personas, y luego fue creciendo, porque luego se abrieron diplomados más en la línea de la educación, y diplomados más en la línea de educación especializada en pequeñitos, y luego, después de unos años de tener estos tres procesos, hubo una asociación, un convenio con una universidad que nos permite dar grados, y entonces ya el entrenamiento para psicoterapeutas, además tiene la opción de tener un grado académico de maestría, y luego aceptamos una propuesta de dirigir un programa que diseñaron en esta universidad, la Universidad Nexum de México, y es un programa de doctorado que lo diseñaron, es un diseño de la universidad, a mí me contactaron un poquito antes para pedirme mi opinión, pero es una opinión así muy superficial, pero me ofrecen la dirección, eso me ha permitido mucha injerencia en el programa, en la selección de profesores, en la secuencia, y como todo doctorado debe de ser, digo yo, es un esfuerzo en el que la cosa está centrada en producir investigación, y en aprender a investigar, como se hace en el mundo, entonces ahí, pues de repente... doctorados, y bueno, siempre he sido un líder para organizar personas, para hacer cosas, como FEMES, AMSAC, etcétera, 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 y en el doctorado, pues ahora estás haciendo cosas impresionantes, cuéntanos. Pues bueno, este, pues sí, bueno, déjame hablar de FEMES tantito, porque esa fue la otra cosa, ¿no? Si ya dijiste eso, muy brevemente, nada más, el asunto... Todo lo que sea necesario, es muy importante, y estamos a punto del Congreso. Sí, sí, por eso es que aquí, el doctorado, ahorita platico. Fíjate que de FEMES es una experiencia muy interesante, porque sentíamos desde hace muchos años que había que interactuar y reconocernos mutuamente los grupos distintos que trabajaban en esta cosa de la sexualidad, y en efecto, pues medio sabíamos unos del otro, pero no nos conocíamos. Ahora ya hay un grado de conocimiento bastante mayor. Prácticamente todos los grupos que tienen relevancia en el área, sí, en el país y en el área de sexualidad, sea en educación, sea en la clínica, o sea en el activismo, porque esa es otra dimensión muy importante, es decir, que en donde, por lo que se trabaja, es por el desarrollo de estrategias de políticas sociales y de legislación que favorezca las condiciones de salud sexual y de felicidad y de armonía con la sexualidad. Entonces, eso es una cosa que me tiene muy contento. Ahora estoy nada más viendo a la distancia cómo se organizan. Yo realmente intervengo ya muy poquito, de repente me preguntan cosas, pero no es mucho la intervención. Y ahora viene este congreso, que yo lo he estado observando, es un congreso que vale mucho la pena por dos razones. Y una es, pues cómo aprendimos todos estar en línea, ¿no? Ay, sí, como ahorita. Pues sí. Desde estar en vivo. Pues sí, ya no estamos en vivo tanto, pero estamos en línea y eso abrió muchas cosas. Abrió todo un mundo de posibilidades que ya vislumbrábamos, pero no habíamos experimentado, ¿no? En la asociación ya llevamos como seis años de ensayar la educación en línea, pero distinta a lo que hacemos hoy era educación asincrónica, ahora ya es el nombrecito, ¿no? Que son cosas que están grabadas y que tienen la posibilidad de estarlas viendo en el momento en que tú quieras. Y eso es otra cosa que es muy poderosa y muy útil, aunque se requiere mucho más disciplina que los encuentros en vivo. Pero lo que sí vino a cambiarnos el panorama son estas posibilidades que se catapultaron con la pandemia, no cabe duda, y que pues habrán también muchas posibilidades, ¿no? Porque ya no tenemos que estar en la misma ciudad, ni siquiera en el mismo país. Lo único que hay que estar es a la misma hora, eso sí, porque para poder encontrarse y platicar y tener un nivel de interacción francamente muy intenso, ¿no? fíjate, ayer vi una pareja que tenía yo nueve años de no ver, ¿no? La última vez que la vi, la vi en el consultorio presencial, ¿no? Entonces, te dijeron, no, decidimos contactarte porque a veces les aparecía otra bronca, quieren trabajarla, muy bien. Pero, bueno, diez minutos de entrada de la sesión, lo que estuvimos comentando, no, pues la facilidad, dije, la realidad es que está muy cómodo así, pues sí, porque antes tenían que viajar al consultorio, vernos y todo, y ahora, pues no, todo el mundo quiere, mejor, bueno, no todo el mundo, pero muchas, muchas personas quieren esta cuestión del, 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 del tráfico, te lo ahorras. Pues sí, sí, y la cosa, pues es, este, muy impresionante, ¿no? Eh, ya, fíjate, no sé si estuviste en Querétaro, en el Congreso de Querétaro. Sí, sí, sí. Este, tuvimos a una ponente desde, desde Dinamarca, en el Congreso, ya cuando empezaron a aparecer las comunicaciones en línea, pero nunca, nunca al nivel de lo que ahora se puede hacer, ¿no? Y con, y la facilidad, y la, y además que todo el mundo ya está más, más enterado y más, este, pues, pues más, más aprendiendo a hacer estas cosas, estos cambios que vamos a ver a dónde nos llevan. Y hay que, hay que trabajarle para precisamente aprovechar estas posibilidades, con todas las ventajas que tiene, ¿no? Sí, estabas mencionando dos razones por las cuales el Congreso de FEMES que va a ser en Mérida. Ah, fue una de esas, y por ahí me fui, tienes toda la razón. La última, se va a ser en vivo después de la pandemia, ciertamente, por eso nos refieres por lo de línea. Este, sí, pues que todo el mundo estamos con ganas de vivir. Va a ser en vivo, sí. Y, y los organizadores decidieron no hacerlo en, en, híbrido. No hacerlo híbrido, así, precisamente para propiciar, vamos a reunirnos, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Este, y va un montón de gente, eso sí, yo también tengo la, la, la indicación, este, porque mi compañera Verónica Delgado, pues está ahí a cargo del programa científico, entonces ya nomás me voy enterando de lo que van haciendo, ah, mira qué interesante, y sí está, sí está muy interesante lo que va a ocurrir en Mérida. Todavía es, es este, chance de que se animen, aunque es, es una semana antes, ¿verdad? Este, esta, esta transmisión. Yo creo que todavía una de esas si se alocan, se pueden dar, descolgarse. Ahora se puede también, ¿no? ¿Verdad? Sí, llegar a ese congreso. Sí, porque además pasó otra cosa que también es información, pues no es secreta, pero sí es interna, pasó que el, el lugar donde va a ser el congreso, se hicieron todos los acuerdos de, de acuerdo a las restricciones de, de, de número de personas y de cercanía de las personas que ya se relajaron. Entonces ocurre que ahora en los mismos lugares caben mucho más, ¿no? Porque antes también me dio limitación de que nada más tantos pueden ser, porque si no, no van a caber. Y eso ya no es el caso, entonces hay una posibilidad de recibir mucho más personas de las que antes se planteaba, porque, pues como quiera que sea, la pandemia está, todavía no acaba, pero ya está bastante bajo control y hay, hay bastantes ámbitos en las cuales este se puede tener. Se va a exigir que traiga la gente cubrebocas y todavía algunas de estas cosas, pero ya no esta rigidez de que nada más diez en un saluzote donde cabrían cincuenta, ¿no? Claro, y este temor, ¿no? de la cercanía y nosotros que somos tan apapachadores, los mexicanos y enfemes más, era así como, ay, acuérdate, acuérdate. Pues sí, pero bueno, eso es eso. Pero ya, fue un aprendizaje también muy interesante, ¿no? Sí, 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 y bueno, como andamos ya medio correteados del tiempo, deja platicarte un poquito de las investigaciones y del doctorado, fíjate que esa es otra cosa que me ha gustado, yo no diría si, si es un apasionamiento porque hay muchas veces que entra la duda y si se puede, es fascinante volver a hacer lo necesario para salir de dudas, ¿no? Exacto. Este, yo creo que, ahí tengo una dualidad en esa parte de mi, como dicen los americanos, mi carrera, ¿no? Una parte tiene que ver con la relación con la industria farmacéutica, como dijimos, hicimos muchos estudios con la industria farmacéutica, pero fíjate que pasa una cosa muy curiosa con la industria, si empiezas a proponerles cosas interesantes, mutuamente convenientes, pero que aclaren, de repente, están en el acuerdo de, a ver, muy bien, vamos a ver si eso funciona, vamos a investigar si eso funciona, ¿no? Entonces, muchos de los trabajos de investigación que hice y que están publicados ahí, la mayoría de mis publicaciones son ese tipo de cosas, no investigaciones, este, muchas veces eran realmente para ver si algo funcionaba o no funcionaba o cómo funcionaba, algún fármaco, alguna intervención, pero con el tiempo fuimos desarrollando la capacidad de proponerles cosas que nos informaran y nos completaran, por ejemplo, una cosa bien curiosa que hicimos con un laboratorio, es decir, a ver, qué tanto las mujeres pueden dar información como para precisar si sus hombres tienen problema o no con su disfunción eréctil, ¿no? Que es el tema de interés de los laboratorios y entonces desarrollamos todo un esquema de investigación compleja que finalmente la conclusión es sí, sí pueden y no solamente pueden, pueden mejor que los hombres, o sea, los hombres tienden a ser negativas, a ser confesiones, mejor dicho, y esa negación ocurre mucho menos con las mujeres y eso es una de las cosas muy interesantes. Otras investigaciones las hemos hecho ya con, iba a decir menos recursos ya sin recursos sin recursos de la industria, pero han sido tremendamente interesantes y las hemos hecho a través de las facilidades de la asociación y con la cosa que se ha abierto también muy importante de la investigación en línea de convocar a las personas a través de internet. Eso ha abierto todo un campo. Nosotros hemos hecho muchas cosas interesantísimas, por ejemplo, ¿cómo percibimos las, cómo perciben las mujeres? Porque esto fue investigación de mujeres, los orgasmos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las fantasías sexuales que tienen los mexicanos que participaron en la encuesta desde luego? ¿Cuál es la relación de satisfacción sexual con otras dimensiones? ¿Cómo están los niveles? ¿Cómo se relaciona la satisfacción sexual con la función sexual? Y todas esas cosas nos han clarificado y han sido en algunas instancias corroboraciones un poco de lo que ya sabíamos por la literatura de otros lugares. Por ejemplo, que las personas mayores de 60 años siguen teniendo un interés y unos niveles de satisfacción elevados, ¿no? No como la gente luego piensa suponer y eso es parte de lo que se ha venido documentando con las historias que hacen. Parece un mito que con la edad no sé qué. Se acaba, ¿no? Sí, no se acaba. Algunas personas se les acaba porque se les acaba, porque tienen enfermedades que las impiden. No es que se les acabe, sino que tienen un impedimento a veces resolucionable, otras veces no tanto, ¿no? Y luego, eso ya se tradujo, digamos, todo esto que sí es una cosa interesantísima que se puede traducir a averiguar, se tradujo con la invitación esta de hace algunos años a dirigir el doctorado. Súper. Una de mis condiciones, déjame platicar, fue, sí, pero vamos a hacerlo, ¿cómo se deben hacer los doctorados? Y no es el caso de muchos doctorados en nuestro país, déjame decirte, me he enterado eso, ahora sí que de hard way, o sea, de la manera, espérate tantito, que eso no se supone, la teoría del doctorado no es aprender un diplomado gigante, para eso están los diplomados, las teorías de las maestrías, tampoco deben ser diplomadotes, muchos son diplomadotes, son cosas que se pueden hacer sin tanta formalidad, pero la maestría está dedicada a que lo que ejecutas lo hagas como dice el nombre del proceso, con maestría, ¿no? Y con un acercamiento a la ciencia, esa es la otra característica de las maestrías, pero el doctorado, ese se trata de construir conocimiento, ese es el reto, se trata de aprender cómo se le hace para ir construyendo el conocimiento, y eso pues sí está, eso es más sofisticado, de repente algunas de las personas que entran se desesperan mucho porque la tecnología que no es tan complicado, pero las cosas que se necesitan para estar seguros, ¿no? de lo que pasa, pues sí, se requieren herramientas, se requieren herramientas de metodología, se requieren herramientas muchas veces de estadística o a veces no de estadística, pero sí de análisis de contenido, de cómo se, de cómo se hacen los análisis de lo que dijo la gente, no nada más de que ya yo oí que dijo eso, no, hay todo un proceso y estos procesos formalizan, y bueno, eso es en lo que consiste el avance del conocimiento actualmente en el mundo, ¿no? En el mundo, en publicaciones, o sea, en los dos idiomas que conocemos bien, en inglés y en español y seguramente en otros idiomas sucede también, pero ahí sí no podemos saber qué tanto se publica en China y qué tanta calidad, la verdad no sé, pero sí sé de lo que se publica en China que se publica en inglés es de muy alta calidad, sí sé que en las publicaciones latinoamericanas e hispanas hay muchísima gente haciendo cosas de muy alta calidad, mucha gente que publica cosas de sexualidad ni sexólogos son, pero son buenos investigadores y entonces yo creo que ahí hay una área de oportunidad, como dicen, de desarrollar la capacidad entre la comunidad sexológica y la comunidad de las personas que han desarrollado interés en el área de sexualidad de cómo se hacen estas cosas y estoy viendo el reloj, estoy viendo que voy a tener que dar al ratitito. Dime, ¿qué investigaciones de todas las que tienen tú y tus alumnos y los alumnos de tus alumnos porque ahora ya están los alumnos dando clases así básico importantísimas en esta área de la sexología? Mira, yo creo que independientemente de los perritos que espero no se alcancen a oír que están peleando fuera de mi casa, lo más gratificante es que se pueden implementar procesos sólidos. De repente eso a veces no se aprecia, pero mira, te voy a decir, una de las tesis de doctorado de una gente que ya completó el proceso implicaba qué tanto la satisfacción sexual se te afectaba con el trabajo doméstico. Y entonces de repente alguien dice pues es muy lógico si trabajas mucho pues no tienes tantas ganas. No, nos ocurre que no. Ocurre que las que se les afectaba más eran las que trabajaban en casa y fuera de casa. Pues sí, a lo mejor por una cantidad de trabajo medio elevada, pero había un factor no. El trabajo doméstico a veces también genera tremenda fatiga, mucho trabajo, pero había cierto proceso ahí en donde eso no generaba el mismo impacto que cuando estabas trabajando afuera, seguramente por cuestiones relacionadas con el género, con cuestiones con el mandato y otras cuestiones. Lo que se puede hacer y de hecho se hizo en esta investigación es medir con mucha precisión y luego observar las diferencias y observar las diferencias de impacto. Esto es una cosa que se hizo, ¿no? Se han hecho otras, se han hecho algunas. Una muy importante, pero afortunadamente quedó inconclusa, pero muy importante, no se ha publicado y está, pues voy a decir un poco cómo está la cosa porque Anita, Ana María Delgado falleció antes de terminar su tesis de doctorado que estaba haciendo, pero es una cosa muy original. ella empezó a desarrollar una manera de investigar cómo estaba el recuerdo de la exposición a material sexualmente explícito antes de los ocho años. Wow, sí. Y entonces, bueno, a través de recuerdo, ¿no? Sí, sí, muy bien, una escala ahí que se identificó y bueno, y otra que decía recuerdo. Entonces, bueno, tenías mucha exposición a la porno antes de los ocho años y luego lo correlacionó con una escala a otra de conductas de riesgo. Bueno, lo que encontró es que en efecto, ¿no? La exposición a material sexualmente explícito antes de los ocho años se correlaciona con mayor exposición al riesgo. Exactamente, sí, así es, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno. Super interesante. Y pues bueno, esas son las cosas que te quería yo comentar. Ya se extendió mucho la plática Pues de eso se trata y que nos deis lo último que está sucediendo y tú como todo lo que has fundado y que perteneces también al colegio Al colegio mexicano de profesionales en sexología o algo así se llama. Médicos en sexología. No, no es médicos, es de profesionales, es de posgrados en sexualidad o algo así. Sí, hay ese colegio que se formó hace poquitito y estamos invitados y tenemos y bueno, ya hay otra parte que no hablamos mucho que es el trabajo global con la Asociación Mundial de Salud Sexual. ¿Nos puedes comentar después de esta maravillosa entrevista que te diste tiempo para poderla lograr algunas fotografías que tenemos en un PowerPoint para recordar tu trayectoria? Gracias. Pues sí, a ver, la primera sorpresa es de dónde salieron algunas de esas fotos pero a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, esa foto es, esa es la foto que hizo para, ya no me acuerdo para dónde, pero esa, yo me acuerdo fue la primera foto que me comé con el pelo corto porque muchos años lo usé muy largo, usé una colita, entonces dije, bueno, me voy a presentar al mundo con el pelo cortito y ya, esa es la foto. Usted tiene ya varios años esa foto, tiene como, como ocho años, yo creo, una cosa así. Sí. No me acuerdo. No cantaba tu colita pero, a ver, Eusebio. Esa foto, yo no sé de dónde la sacaste, quién sabe, tuvo que haber sido de algún archivo extraño. Yo, no estoy segurísimo, identifico el lugar, es la casa donde vivía Patricia, la mamá de mis hijos cuando éramos novios. Por las llaves, ¿no? Sí, por las llaves, por eso es que por eso lo identifico. Y luego, la otra cosa que tengo un poco de duda es si corresponde, yo creo que más o menos cuando estaba yo haciendo el servicio militar, estaba yo estudiando medicina y estaba haciendo servicio militar. ¿Por qué digo eso? Porque cuando terminé el servicio militar, me empecé a dejar la barba. Y ya me usé la barba muchos años. así terminé de estudiar, así me fui a Nueva York, así tuve mis primeros hijos hasta que nació el segundo, dije, se acabó la barba y jugó, hasta que me la quito. Eso pasó. Sí, ya tiene muchos años esa foto. Y luego, el libro que está ahí fotografiado, que ese no es mío, pero es el libro del Congreso de 1979 que fue en México, ahí dice, pues no dice, nada más dice México de AFE, así dice. Sí, cuarto Congreso Mundial y creo que la foto fue antes de tu servicio militar porque ya ves que les cortan el cabello cortito en el servicio militar. O de inmediatamente después. Sí, 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 no, y las patillas, que creo que también están las patillas, patillas tampoco se vale, pero, pero tuvo que haberse, oh, oh, hay una posibilidad de que haya sido también con el título porque sí me dejé la barba después del servicio, pero para el título hay que quitársela, también me la quité y me la volví a dejar, pero el pelo está muy largo, entonces, de todas las veces, por ahí en algunas épocas, entre 1979 que fue, que estaba yo terminando de estudiar en la universidad y este, y el Congreso que fue, pues, para muchos muy importante ese evento porque nos dejó ver que la sexología, pues sí, estaba conformándose como una ciencia que había bastante, bastantes, en bastantes lugares del mundo, ¿no? Y conocimos a grandes sexólogos, ¿te acuerdas? Sí, claro, ¿no? Muchos, muchos de los importantísimos, William Masters, entre otros. William Masters, aquí hay un brinco de años grande, porque este, creo que ahí estoy con colita. ¿Estás en Conapred? En Conapred, sí, con Ricardo Urusio, por eso, por eso identifico, además de allá arriba, Conapred hubo varios, este, varias conferencias de prensa en varios sentidos, luego la de abajo, no estoy seguro, porque es en la Cámara de Diputados, no estoy seguro, por el que está al lado de aquí. Sí, sí, lo que pasa es que ya está más grande hoy, entonces yo lo he visto más años, recientemente, no estoy seguro que sea él, pero casi, 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 casi estoy seguro quién es, no digo para no quemarme, pero sí me recuerdo que organizó un evento muy importante en la Cámara de Diputados de la, de la diversidad familiar, eso fue ese evento, y entonces hice una presentación ahí, ya no me acuerdo muy bien, luego el otro, el otro, la otra foto es en Madrid, sí, guau, fue en 1900, ya, ya es bastante posterior, eso es, no, 2011, o por ahí 2010, 2011, no me acuerdo muy bien, hubo una reunión en Madrid, este, dice, jornadas de actualización en salud sexual, pero eso fue un evento académico, entonces, hasta ahí nos invitaron varios a participar, y luego hubo una reunión por la cual se publicó una de las cosas que ha salido de los esfuerzos de la Asociación Mundial de Sexología, se llamaba en ese tiempo, este, 2011, no, pues ya había sido presidente, entonces ya se llamaba Asociación Mundial de Salud Sexual, y ahí hay algunos personajes, algunos que reconozco y me acuerdo muy bien, está desde luego Eli Coleman junto a María Pérez Conchillo, a la derecha de Eli está Rosemary Coates, que en ese momento, si mal no recuerdo, era presidenta, de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, y luego hay otra serie de españoles que no me acuerdo muy bien, entonces mejor, no digo, no me vaya yo a equivocar. Son tantos personajes que ves y tantos eventos. No, son de repente muchos. Y aquí nos movemos a Guadalajara, si mal no identifico, yo creo que sí. Ese es el evento de cierre de Guadalajara que de repente nos subimos las personas de AMSAC al escenario y ahí nos pusimos todos. Lo que está atrás es el anuncio del siguiente congreso, que es el congreso que fue en Aguascalientes, que se llamó Eros y Tánatos, está la Catrina, pero ese es el anuncio, fue en la clausura del congreso de Guadalajara, ahí tiene afortunadamente una fecha para no despistarnos, dice noviembre de 2013, entonces por eso coincido y están muchísimas personas que conformamos la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y bueno, pues hay algunas gentes muy queridas que tuvieron la decisión de partir antes de tiempo, yo estoy arriba, junto a Ana María Delgado, pues hace poquito falleció y que luego también está la flecha con Marina García Bravo, ambas dos, pues las vamos a recordar en el congreso porque son de las gentes queridas que murieron en este lapso de congresos, ahí están muy activas, está Esther Corona, está Verónica Delgado, mi compañera, allá abajo, está bastantes otras personas, María, Juan Antonio Rodríguez, José Luis Rodríguez, que ahora es José Luis Rodríguez, José Luis, ay, José el hombre, que es algo presidente de... María Rodríguez, sí, este, y luego varios personajes, este, híjole, ahí está Rocío, está Olivia, está María y Juan Antonio y este, ay, esta mujer que está junto a Esther Corona que se llama, ay, ahorita me acuerdo, ay, no puede ser, con ella todavía está muy activa, este, me participa con frecuencia y algunos otros ya no están tan activas, pero ahí están, esos son, ese es el grupo de AMSAC, en el Congreso de Guadalajara 2013, ya tiene también su rato, ay, otra foto, esa, no estoy 100% seguro, pero casi estoy seguro de que eso es en el Congreso que fue en Chiapas, de FEMES, casi estoy seguro, los personajes, pues ahí está el Maldana, hace unos años, como algunas, las mujeres es muy difícil saber si tienen los años que pasan porque se pintan el pelo, pero sí está muy claro, y Lai Coleman, que se lleva muchos años de verse igual, ya tiene sus años, pero no tantísimos años, y me tengo que mover tantito para ver quién está ahí atrás, ah, es Juan Antonio Rodríguez también, y está Verónica atrás, pues ahí pegadita a mí, Verónica, de mi compañera, ahí todavía no me pintaba el cabello, ahí todavía no me pintaba el cabello, por eso no se nota, pero sí, regresa, para comentar la anterior, bueno, lo que pasa es que ahí está Esther Corona, eso, nuevamente, ya no me acuerdo exactamente dónde es, pero casi estoy seguro fue una cena de FEMES, en Coyoacán, sí, casi estoy seguro, en Navidad me parece, sí, la cena es de fin de año, que se hacía, en un ristro, no fallábamos, luego la pandemia ya nos rompió la costumbre, pero pues vamos a ver si se recupera lo que ya se pueda, y está Esther Corona, Verónica, y yo mismo, esa foto es de un, de un curso de actualización, de los que se hacían en AMSAC, y entonces, no estoy seguro que sea el mismo curso, fíjate, las dos, hicimos dos cursos en ese lugar, que ese, ese, el lugar si lo identifico, es el auditorio de la delegación Tlalpan, donde está en la casa Frisaco, es ahí, y el primer grupo, es un grupo, de todos, las dos instancias, son del mismo curso, pero, hicimos, me parece, dos o tres cursos, ahí ya no me acuerdo muy bien, y entonces, en la foto de la izquierda, bueno, estoy yo hasta atrás, pero luego están personajes, este, muy notables, Rafael Asquiabón, que es una notabilísima investigadora, de salud reproductiva, luego el otro se llama Alonso Fernández Huasti, que es un investigador básico, de primera línea, del CIMBESTAF, y luego el otro es, perdón, el otro se llama, ay, es un psiquiatra forense, que, Fernando se llama, pero no me acuerdo su apellido, este, está Verónica, está Patricia Kelly, ahí medio se ve, está Ricardo Hernández Forcada, que durante muchos años, participaba siempre, ahorita todavía sigue muy cercano, no va a estar en el Congreso de FEMES, en ese tiempo, él trabajaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y vino a dar una conferencia, está Claudia Rampazo, en esa particular, y en la otra foto, pues está gente muy querida, yo no me acuerdo qué discusión era, pero, está Claudia, con el micrófono, está Marina, García Bravo, está, este, Verónica Delgado, junto a ella, en verde, y está, este, ay, punto yo, a la izquierda, y de rojo, no alcanzo a distinguir bien, pero me parece que es, Marisa, Marisa Jiménez, si es ella, si es ella, Marisa, ¿no? Y entonces, bueno, ya algunos alumnos, ya nos movimos más años, porque eso es en el Congreso, eso que, el Congreso de AMSAC, que organizó, Claudia Fuyura, la Presidenta de la Mesa Directiva, está ahí sentada, en el mero centro de la foto, ahí donde están las rayitas, el central, en el medio y blanco, sí, junto de ella está Patricia Kelly, y luego, pues, un montón de gente, que ahí sí me voy a poner, en situación muy complicada, pero, pues digo, pues, están los identificando, porque ellos están muy chiquitos, pero, pues, ahí están varios, está José, lo está, este, y con la, hay muchos ahí, Lalo, el rey estar Francisco Delfín, yo mejor ahí, ahí la dejamos, porque sí fue, fue toda la gente, eso es un congreso muy bonito, que fue, en la, en la Cinta Cantalagua, recién, sí, dos mil, si mal no recuerdo, dos mil quince fue eso, ya no me acuerdo, pero sí, sí, creo que sí, 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 dos mil quince, y esta es una, pues, una foto de uno de los grupos, de, de terapia sexual, de alumnos que estaban haciendo, lo que, se llama, se llamaba en ese tiempo, la formación, profesional, en psicoterapia sexual, y sexología clínica, ahora se sigue llamando igual, pero tiene la opción de maestría, y pues ahí hay varios, este, personajes, está Carlos, este, allá, de arriba, a ver si me acuerdo de todos, pero luego de repente no voy a acordar uno, a lo mejor no, mejor no decir, pero bueno, ahora está a la izquierda, está Verónica, creo, déjame ver, me está tapando la cámara, está, del lado, del lado viendo la cámara, es la derecha de la foto, está Verónica, yo estoy del otro lado, arriba de mí, está Graciela, García, y luego junto a mí, está Lucy de los Santos, que es mi sobrina, y ahora vive en Monterrey, haciendo una carrera sexológica allá, y luego hay un montón de alumnas ahí, y alumnos, está Fernando, está Virginia, está, híjole, creo que está, ay, no los, no los identifico a todos, qué barbaridad, pero pues si son, es la generación, si mal no recuerdo, una generación antes de que empezáramos con el ciclo, creo que con el ciclo de maestría, de 2018, me parece que fue, ya no me acuerdo bien, pero por ahí, debería de tener fotos, de fechas, todas las fotos, para no andar quedando mal, me parece que se recuerdo, bueno, aquí, esa es una junta de mesa, de coordinación, donde están, muchas de las gentes que trabajan en AMSAC, está Graciela, a mi derecha, estás tú, ahí estás tú, Alma, está Verónica, está Anita, que extrañamos tanto, pues sí, está Dora María, este, Salas, y está Olivia Guerrero, en esa, que están, es tomada con estas, fotos, este, panorámicas, entonces nos vemos todos ahí ampliados, está interesante la foto, quién sabe quién la tomó, quién sabe dónde la sacaste, pero sí somos esos, y esas son las fotos de la medalla, que me dieron en Guas, en Guas cada congreso, cada cuatro años, da un reconocimiento a dos, tres, cuatro personas, y dice que es el reconocimiento por las contribuciones a lo largo de la vida, a la sexología y a la salud sexual, y me tocó en dos mil quince que me la, que me la dieran, Singapur, Singapur, viaje para ir a recoger la medalla, no, no es cierto, fuimos a participar en el congreso, pero a mucho honor, sí, fue muy importante, un gran honor, y ese es el cierre, sin mal no recuerdo, del congreso de Guas y Femes, en el año dos mil diecinueve, ahí no sabíamos que iba a haber pandemia, estábamos, estábamos en, ¿cuándo fue? ¿en noviembre? no, ¿cómo fue? sí, por ahí octubre, noviembre, ah, ya no me acuerdo, muy bien, este, pero fue cerca del fin de año, todavía no empezó, nadie sabía que venía el COVID, y pues están ahí personajes del todo, este, conocidos, está, al menos, se entre abrazando a todo el mundo, y mostrando su camisa, el que en ese momento era presidente de Guas, que se llama Pedro Nobre, está a su derecha, está Eric Janssen, y a la derecha, y luego a la otra derecha, Alan Yami, Eric Janssen, ahora es el presidente del comité científico de Guas, y luego viene Alan Yami, que ahora es vicepresidente de Guas, y luego está Anita, que en ese momento fue elegida como presidente de FEMES, como presidente de FEMES, y por esa razón, pues la pasaron al cierre del congreso, este, y está Rodrigo, bueno, que era vice, fue nombrado vicepresidente, y ahora es presidente en funciones, como dicen, de la federación, actualmente. Lo, para el otro lado del, 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 del presidente, que se llama Pedro Nobre, bueno, atrás, a la izquierda, está, está el que era secretario general de Guas, cuyo nombre, ahorita me lo acuerdo, es un brasileño muy, muy, sí, brasileño muy baracho, ahorita, debería haber sacado, ¿cómo se dice? Ay, ahorita, no me lo tengo medio bloqueado, está Osmar, que era presidente de FEMES en ese momento, atrás de, junto a Osmar, y entonces, ahí sí, no identifico la cara de alguien que no se dejó ver, junto a Osmar, está Verónica Delgado, que fue presidenta del comité científico local, está Luis Perelman, está Esther Corona volteando, quién sabe a quién, viéndolo ahí, hasta adelantito, y luego, junto a Esther, está, ahí estoy yo, no me he visto ahí de verde, y, y, y junto a mí está Ilaico Alemana, esos son, y todo eso fue en el cierre, y por eso está el anuncio del congreso, que se planeaba hacer en vivo, en, en Sudáfrica. Sí. Nos quedamos con las ganas de ir, gracias a la pandemia, se hizo el congreso, pero fue virtual, como muchas cosas que sucedieron después, así es, gracias, Eucidio, son recuerdos súper interesantes. Pero hay dos cosas que, produjimos, este, la antología de la sexualidad, que el otro día me estaba diciendo, híjole, ya estaré bien viejita, si es cierto, pues fue publicada en 1994, ya necesita una, pues es una, es una cosa que abarca muchísimas contenidos, es bastante comprensiva, pero ciertamente ya necesita una reactualizada, porque ya se pasaron muchos años, 1994 para acá, pues hay que contarle, y el otro es, un, un librito que coordinamos, este, varias personas de la asociación, que está escrito para clínicos, dice, lo que todo clínico debe saber es sexología, es esta, probablemente hay dos o tres cosas nuevas que no están incluidas en el libro, pero está mucho más actualizado, y es un libro clínico, que por cierto está disponible en la página de la asociación, en amsac.org, ahí por ahí le buscan, y lo pueden bajar, porque está disponible sin costo en archivo electrónico. Y bueno, ese es un anuncio del doctorado, porque hace un tiempo me convencieron en la Universidad Nexum de México, que es una universidad mexicana, que está su, su base o su sede principal está en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y allá me estuvieron insistiendo, hasta que me convencieron de ser el director de este programa, y es un programa que ya tiene dos ediciones, ahorita estamos actualmente en la tercera edición, ahí la fecha fue el inicio de la última edición, que entonces es la que está ahorita corriendo, empezamos en marzo de este año, y ahí llevamos la tercera, y pues es un programa ya, pues muy sofisticado para los que quieren, para los que quieren aprender a generar conocimiento, que no es cualquier cosa, fíjate que en la sexología, tenemos la costumbre de oír discursos, de convencernos de los discursos y repetirlos, y esos discursos se han ido construyendo con investigaciones en muchos lados, pero pues esa no es la última palabra, hay que aprender a corroborar y aprender a ajustar el conocimiento, y eso es lo que se llama la generación del conocimiento a través de la investigación, y el doctorado es una revisión de las cosas alrededor de la sexualidad humana, pero sobre todo el aprender las técnicas, las estrategias usadas para investigar. Sí, es muy interesante, y formas a los estudiantes de ese doctorado de una manera muy importante, muy, como dices, sofisticada, seria, formal, y aprenden muchísimo, ¿no? Pues sí, eso es lo que hace muchísima falta, que nos movamos un poco más a la generación de conocimiento local. Y esa es la oferta académica de la asociación, están los dos diplomados que están empezando, tienen una semana de haber empezado, ¿no es cierto?, un poquito menos, menos de una semana de haber empezado, todavía si tienen interés, a lo mejor convencen a las coordinadoras de admitirlos, los grupos ya se formaron, están arrancados, y aparte, pues los cursos en línea, que esos han sido muy exitosos, es la iniciativa de una de las coordinadoras de la asociación, Ana María Verde se llama, es una psicóloga que es muy creativa, y que tiene ideas, ideas, y entonces se desarrollan cursos nuevos, el último está puesto ahí, es un curso de tanatología, y son cursos relativamente breves, de cuatro horas, algunos más grandecitos, están unos poquitos, son un poquito más grandes, y son asincrónicos, que es la novedad, que también ya se ha hecho bastante más popular con la pandemia, aunque llevamos más años de ofrecer este tipo de educación, que yo me pongo a ver el curso cuando yo tengo tiempo, y no cuando lo doy el profesor, porque están grabadas las cosas, pero también eso ofrece una posibilidad de flexibilidad muy grande, y lo estamos ofreciendo ahí en la asociación. Súper, muchas gracias, doctor Eusebio Rubio Agrioles, ¿qué más te gustaría comentarnos, que estamos próximos al Congreso, y sobre AMSAC, y la formación? Sí, ya nos estamos yendo todos, casi casi ya nos estamos yendo todos para allá, voy a ser uno de muchos ponentes, mis participaciones están todas en simposium, sin cosas así, vamos a ver que podemos contribuir, algunas de las cosas que me invitaron a participar son muy novedosas, como los conceptos, con el nuevo concepto, con el concepto que va la Asociación Mundial a promover, y lo que quieren hacer es una especie de percepción, de consulta alrededor de la justicia sexual, que es un concepto muy, muy interesante, y luego habrá otras cosas sobre investigación, una mesa muy interesante, vamos a estar muchas cabezas de programas, opinando cómo se genera el conocimiento en sexualidad en México, y algunas otras cosas, voy a participar también con una discusión, sobre los procesos de la transexualidad, de la patologización a la despatologización, en fin, vamos a estar participando, y pues una invitación, todavía me parece que todavía se pueden animar a ir, y vamos a estar todos en Mérida, y ya vi, están los hoteles ya todos llenos, los que están cerquita, y entonces están, lo más probable es que va a ser una reunión muy exitosa, vamos a ver. Seguramente, por lo académico, y por el encuentro de todos los sexólogos de la República, después de pandemia, así es, y seguro todavía se pueden inscribir, así es, pero está la invitación, sí, muchas gracias por la invitación, yo creo que es muy honrado, de estar dentro de tus esfuerzos comunicativos, que son bastante amplios y conocidos desde hace mucho, así es que muchísimas gracias, creo que, yo no sé si ya les platicaste que tú eres originalmente licenciada en comunicación, luego ya le entraste a otras maestrías, y ya hiciste después terapia, y luego tuviste a hacer un doctorado allá en San Francisco, que ya no sé en dónde quedó, si ya lo terminaste o todavía estás en ese proceso, pero aquí estás ejerciendo tu profesión de comunicóloga muy eficientemente, muchas gracias por la invitación. A ti, Eusebio, por haber aceptado, y tengo una entrevista tan, estábamos en tu casa, una entrevista saliendo de AMSAC, ahí la tengo, es una de las primeras que hice a ti, a Paco, en fin, ahí la tengo para después compararlas, está súper linda, y agradezco mucho tu tiempo, y más ahorita que estamos a un momentito de iniciar lo del Congreso de la Federación, y con, pues mucho gusto de ver el conocimiento que has generado, y gracias por aceptar esta entrevista, y me encanta combinar mis dos carreras, ¿no? me divirtió mucho, y pues he entrevistado a gente muy importante como tú, muchas, muchas gracias, nos vemos en Mérida. Ok, nos vemos pronto, muchas gracias. Gracias a ti, bye bye, un abrazo, bye bye. un abrazo, un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Gracias.